Estaba bien el resto del ejercicio, se sentó, se quedó sentado en el ejercicio, volvió y terminó acá, fue perfecto. El perro siempre quiere salir fuera del ejercicio, es importante que el perro en este ejercicio sepa quedarse, es lo mismo que cuando enseñan plat y stay. Nunca entreno con stay y recor, y volverlo a llamar. Para mí es cada vez, no, stay, come back, hey, super, ok, stay, then go and then fall, cuando el perro sabe, necesitas ser muy fuerte aquí. Cuando el perro no sabe este punto, a veces quiere decir, ok, y ahora el próximo ejercicio es correr hacia él. Entonces hay que dejarle en claro que no es así. Y luego el perro está en ese estado de ánimo, y le decís acá. Cuando salgo de esto, el perro siente que tiene un buen sentimiento, se siente bien. Pero el perro tiene que sentirse bien cuando está quieto, cuando le dijeron stay. Es muy importante que piensen bien cómo arman la cadena de prioridades, digamos, el orden, las órdenes que le van a dar al perro. Si ten forgetla, ven, 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 dropped down to the top, hazlo volver y acepta el top. Ver está bien por ella. No, no, si tenés que seguir por acá. No tiene mucha velocidad, sin mucha velocidad y el perro se queda muy bien muy bien y el perro se queda y el perro se queda y el perro se queda así que el perro se siente bien aquí en el ejercicio y no encuentre otro señal no encuentre el señal del cuerpo porque entonces el perro necesita este entonces el tema es no darle una señal corporal sino que entienda a través de sucesivamente la palabra y que separa, lo felicitas le das la recompensa el perro necesita la información bien clara el perro necesita la información bien clara la información clara la información clara para el perro en el momento en que el perro está en el ejercicio en el momento en que el perro está en el ejercicio el perro ya tiene que entender que hizo bien el ejercicio al sentarse ella tiene que seguir caminando para atrás felicitarlo estimularlo de que estuvo bien volver y ahí darle el premio sin información hasta acá sin información hasta acá sin información hasta acá y entonces el perro no ok, no importa cuánto rápido voy a caer entonces es no hay relación no hay relación entre ir a caer y obtener mi recompensa no hay relación no hay relación no hay relación no hay relación cuando el perro se queda porque le dijo platz ella sin hacer ninguna señal corporal tiene que felicitarlo porque si no el perro no va a entender que hizo bien lo que ella le pidió y no tiene recompensa porque la recompensa en este caso va a ser distinta pero si lo tiene que recompensar con palabras de aliento de felicidad de que está satisfecha con el ¿si? bien tec 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 eh, 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 eh esper, eh, eh, eh De aquí, super, ok. Try. I want a maximum, the dog needs to feel really good when it's going down. Bien, back, bien. Wait until you're coming back to the dog. It's important, you say, you need to come to the dog okay, okay, and then take your food. In the moment, you make, you make here, you go to the food, the dog lose the whole attention and it's only looking on your hands. When he's walking, he has to be happy, but he doesn't have to do anything. If he puts his hand back, the dog loses his focus and instead of thinking about her what I want what I want in the exercise, I want the clats and then the dog makes this. Focus on me. I have now, I don't want, but now I have a young puppy from my male, from Cayman. I have a young female. That's it. I have a young puppy with 10 weeks. My idea is for this dog, for the exercise sit, plat, and stay. Sit, plat, and stay. Let the dog freeze in the exercise. 10 weeks? Let the dog freeze in the exercise. Freeze. Freeze. Quiet. Like this. Sit. No moving. Only like this. No easy. No easy. No easy. Almost in the blood. I don't know. I have an idea to train this. But really to freeze the dog in the exercise. That he makes no moving. It's an experiment that he's making trying to freeze the dog in the exercise and no moving. I think this is really spectacular. The dog is playing. Is it 10 weeks? It's 10 weeks. I know. 10 weeks? 10 weeks. 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 ¡Gracias!